Estoy solo Para siempre de mi vida has abierto un error que jamás se ha de cerrar Y a tu amor mi cariño se aferró desesperadamente Y no sé por qué tus labios pronunciaron ese adiós Ahora mi vida estoy tan solo, tan irremediablemente solo Y no hay nada en la pita más que llanto y dolor Estoy solo, tan irremediablemente solo Ahora sé que tú nunca llenarás mi soledad Hoy que ha sido para siempre de mi vida has abierto un error que jamás se ha de cerrar Y a tu amor mi cariño se aferró desesperadamente Y no sé por qué tus labios pronunciaron ese adiós Ahora mi vida estoy tan solo, tan irremediablemente solo Y no hay nada en la pita más que llanto y dolor Chavos, tú no estás en nada Si chavos, échate pa' un lado Pelado, pelado, pelado No se puede gozar, pelado Las jevas te pasan por un lado, pelado No se puede vestir, pelado No se puede vivir Hey, gozando con Freddy Y la magic Y la magic van Para ti, ven Basila de mi rumba Con la magic Sin chavos, tú no estás en nada Sin chavos, échate pa' un lado Pelado, pelado No se puede gozar, pelado Las jevas te pasan por el lado, pelado No se puede vestir, pelado No se puede vivir Estás picando de vicio, pelado Bien pelado Estás picando de vicio, pelado Bien pelado Estás tirando de vicio, siempre tú andas pelado Pelado, pelado, pelado Mira que no tienes ni un chao Estás picando de vicio, ticao Bien pelado Estás picando de vicio, ticao Bien pelado Me estás tirando de vicio, ticao Me estás tirando de vicio, ticao Bien pelado, 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 pelado Bien pelado, 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 pelado